Una Wynna 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 ¿Esperemos en la tienda? Y la... Estaba jugando con nosotras hace nada ¿Qué? Oye, se me salio el... RENNA, te vas a estar hablando con las ruedas No, pensé, si fuera... ¿Por qué encontrar la RENNA? se estaba hablando por el juego, ¿verdad? Sí, bueno, igual. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Estaba hablando por el juego? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué? Las veo como holograma usted, guau. Sí, sí. ¿Qué? No, pero si Rina ya no está ahí acá. Yo las veo, Rina. ¿Qué están hablando o qué? ¿Rina está ahí acá? ¿Está en la calle de la Javi acá? ¿Cuidado estoy? ¿Qué? ¿What? Creo que se volvió un poco esto todo. ¿Pero ustedes están hablando por el juego o por el grupo? ¿Estábamos hablando por el juego? ¿Estábamos hablando por el juego? ¿Qué? Para ahí me marca la web que se abrió. ¿Y la Javi? Está viendo... Ah, no, y yo. ¿Y las Carlolita? Aquí estoy. ¿Qué? ¿Qué chucha? ¿Por qué estamos todas? ¿Pero por qué seguí aquí? ¿La Sophie se fue? ¿La Sophie se fue? ¿Qué? ¿Qué mierda? No sé, no tengo a las niñas agregadas. ¿Pero si no se que voló la Rena? ¡En qué momento que voló la Rena! ¡En qué momento que voló la Rena! Me voló la ecuática, cabrón. La hueá frígida, hueá. Ya, ¿fuemos? Puta, mi tienda Esperate, ¿están 4 de 4? Quedan 4 minutos Ya, esperemos la tienda No, ahora se fue la Sofi Rena, tira para atrás La Sofi se fue Ya La Sofi se fue Rena ¿Qué pasa? Únete, pues tú Ah, las chicas me están diciendo que me voy a una a ellas Porque tú tiraste para atrás Porque yo vine a jugar contigo, Hugo Ah, espérate Voy a decirle eso y vuelvo ¿Ok? Ya Dale, ya Oigan, oigan, oigan Espérate, Nisi Voy a jugar con la venta Y ahora sí Y ahora sí Puta, oh Y ahora sí, ahora sí Ah Hueva ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? La reina se venió Y nosotros Andate La reina Ah, que voy a jugar con la venta Ah, ya Ya Se fue Reina, hueón Te queremos, reina Se la echó No Se la echó Y se la echó Adiós.